Este día es emocionante porque tengo un antepasado que participó directamente en los acontecimientos lo que no es decir poca cosa y en unas circunstancias que en esa época lo hacía muy difícil pero con mucho orgullo por haberle tocado este pequeño papel dentro de la historia junto a una personalidad tan grande como era el coronel Bolognese hay que tener en cuenta que mi antepasado era prácticamente un niño para mí por lo menos un joven tenía 38 años el coronel tenía una gran experiencia una trayectoria importante ya y tenía en su cargo con dignidad defendía su honor era una posición un poco complicada creo que ha sido un evento muy emocionante tener a las dos descendientes juntas que representan la historia actual y a la vez lo que pasó en esa fecha creo que en este año del Bicentenario tenerlas juntas, esta oportunidad de que se conozcan de que se saluden de que se den un abrazo cordial tiene mucho significado para el Perú y para Chile mi mamá que lleva el apellido Bolognese y nosotros que también lo llevamos es llevar consigo una responsabilidad de respeto y de honor y de buena conducta y desde que somos niñas mi mamá siempre nos dijo ustedes tienen deberes sagrados que cumplir frase que ella también escuchó de su padre y frase que se viene escuchando a lo largo de todas las generaciones de las familias Bolognese eso te lleva a tratar de ser la mejor persona posible y a poner siempre los intereses comunes y los deberes sagrados antes que los intereses personales un agrado conocerlos y un gesto muy agradable a ver si invitar a toda esta reunión con la señora Ana María con su hija y todos los que me han recibido aquí en el museo el señor Rosas también muy amable es un agrado así en esta circunstancia se recibía para esta conmemoración este cuadro lo conocía yo por reproducciones históricas pero es muy simpático verlo aquí se supone que el de la izquierda al fondo ese sería el mayor Salvo está un poco colorín parece no sé la señora Salvo nos ha parecido una persona estupenda sumamente amable muy distinguida y ha tenido unas palabras muy muy lindas en su discurso sobre la respuesta la escena de la respuesta la rica ella también es un ejemplo a seguir creo que ha sido un encuentro de pares muy bonito todo el honor y la amistad y todo lo que se puede hacer entre países vecinos y hermanos es poco tal como dije al final de mi discurso yo ahora estas reuniones son buenas porque fomentan una unión un lazo de amistad porque conseguir reunir a dos representantes ya a estas alturas de edad yo creo que vamos somos personajes en extinción y pronto ya no habrá más que lejanos descendientes gracias 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 ¡Gracias!